Hola amigos de KL, tremendas lluvias están cayendo en el gigante asiático, se mantienen las alertas, ante las lluvias que han sido letales, producto de la actual temporada lluviosa que ha provocado cuantiosas pérdidas materiales y también humanas. Las autoridades en China han evacuado durante varios días a decenas de familias de los territorios del sur, centro y este, porque las fuertes lluvias registradas en este país han sido severas, han provocado inundaciones realmente importantes. Las autoridades de China, sobre todo de la provincia de Changchi, en el sureste han reportado 485.000 damnificados, hogares totalmente dañados y que son irreparables. La intensidad de las precipitaciones, desde inicio del periodo lluvioso, ha sido realmente severo. Deslaves de tierra, destrucción de viviendas, vehículos arrastrados, empresas, cultivos, el daño es tremendo, se destruyeron más de 43.330 hectáreas de cultivos. Además de los diferentes tornados que han llegado a las ciudades, ha sido un daño tremendo. Recuerda por favor compartir esta información, suscríbete al canal y presiona la campanita para estar al día con las noticias.